Fui tan solo yo, nunca nadie más Fui lo que soñé, lo que quise ser Nunca compartí mi corazón Siempre imaginé que la soledad no podía existir Nunca paré hasta que faltaste tú ¿Quién me enseñó a extrañarte? ¿Quién me enseñó a querer? Fuiste tú al mirarme y sin palabras al hablar Todo lo cambiaste, lo no soñado es realidad Nunca me enteré de la soledad Alguien llevaba en mí Hasta que grito Eso que se llama amor Fue cuando aprendí a querer ¿Quién me enseñó a querer? Gracias por ver el video.